Próximo lanzamiento, marzo 2018, lo más nuevo, Charlie Díaz y su rebelión norteña, adiós, que te vaya bien Lo más nuevo, adiós, que te vaya bien Llega con más ganas Si fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, por haberte amado tanto Lo más nuevo, adiós, que te vaya bien Espérame Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui